Día 25 Por el culo te la hinco Bueno chavales, día 25 del reto Antes me he partido el codo Jugando a básquet, lamentable Manco, cállate Y ahora 25 flexiones, de chill Puedo fallar hoy, me duele el codo Pero bueno, lo haremos aquí tranquilamente Y... Arriba está Coño, cuántas... No es el mejor sitio porque me está doyendo la mano 3 4 5 Por el culo te la hinco Por el culo te la hinco 8 5 más 5 más 1 2 3 ¡Ua! ¡Una, una, una! ¡Uaah! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.